muy buenas a todos espero que todos estén bien estén repasando sus sus lecciones y continuando con las hemorragias de la primera mitad del embarazo esta vez vamos a hablar de la del embarazo ectópico recordando que ectópico viene del griego ectopos que significa fuera de lugar entonces la definición de embarazo ectópico va a ser una gestación o nidación en este caso y desarrollo del óvulo fecundado fuera de la cavidad uterina ya en este caso se refiere a que la implantación del blastocisto va a estar fuera del endometrio y de la cavidad uterina en la imagen podemos ver los lugares donde se puede implantar un embarazo ectópico donde se puede implantar el óvulo ya fecundado y de esto vamos a hablar a continuación entonces vamos a hablar de las localizaciones del embarazo ectópico y vamos a decir que las trompas uterinas es el lugar más frecuente o dominante en la mayoría de los casos del embarazo ectópico con aproximadamente un 70 a 80 por ciento de los casos que va a ocurrir en la ampolla tubarica luego se va a ocurrir también en el itzmo que está aún cerca del 5 por ciento así como de las fimbrias y finalmente en los bueno en los ovarios que es muy raro pero también se va a lo que se pueden localizar en en el cuerno uterino en el cuello uterino en una cicatriz de cesárea es otra rara forma de embarazo ectópico con una incidencia de más o menos de 1 a entre de 1 entre 1800 embarazos aquí el saco gestacional se va a implantar en el miometrio es el sitio de incisión previa a una cesárea y esto puede tener varias complicaciones como ruptura uterina y hemorragia masiva que pueden poner en riesgo la vida de la de la madre así como también la fertilidad futura en casos de embarazo ectópico en una cicatriz de cesárea también un embarazo ectópico se puede implantar en el ligamento ancho o a nivel también de él en la cavidad abdominal ahora vamos a hablar de las causas la etiología o más bien los factores de riesgo para los embarazos ectópicos ya entonces el embarazo ectópico se puede dar en una edad mayor a los 35 años porque muchas pacientes a esta edad ya tienen cirugías previas cirugías abdominales que pueden provocar una distorsión del trayecto de las trompas uterinas las enfermedades de transmisión sexual como puede ser la clamidia que es causada por la clamidia trachomantis o la neisseria gonorrea va a aumentar el riesgo de embarazo extrauterino en cuatro veces ya que comparado con una mujer que no ha contraído ninguna de estas enfermedades ya que estas estas enfermedades de transmisión sexual provocan una salpingitis ya una inflamación entonces esto va a aumentar el riesgo de que ocurran los embarazos ectópicos así como también los las enfermedades pélvicas inflamatorias que son procesos infecciosos a nivel de genitales internos otra causa de embarazo ectópico también es la fecundación in vitro los anticonceptivos hormonales ya que la concentración elevada de progesterona en pacientes que utilizan los anticonceptivos o el DIU por más de dos años va a hacer que la concentración de progesterona sea elevada y puede teóricamente perturbar la motilidad tubárica además que como sabemos que el uso de progesterona o perdón el uso de anticonceptivos hace que hace que el moco se espese en el útero y no pueda no se pueda implantar correctamente el óvulo ya fecundado otro factor de riesgo también es el son embarazos ectópicos previos que si la paciente ya tuvo anteriormente un embarazo ectópico entonces es muy probable es más que seguro que vaya a tener una un embarazo ectópico en su siguiente embarazo y la migración ovular contralateral que es no es muy frecuente pero también se da que cuando el óvulo y el óvulo ya fecundado en vez de pasar directamente al útero se va a pasar hacia el otro hacia la otra trompa entonces se puede implantar contralateralmente ahora vamos a hablar de la clasificación en cuanto a la clasificación vamos a hablar de la localización de los embarazos ectópicos y la localización más frecuente como ya les había dicho es a nivel tubárico y ya que la trompa tiene cuatro segmentos el ampollar va a ser el más frecuente luego va a venir el ítmico en el también se puede implantar en el pabellón infundibular o intersticial luego puede haber una implantación en el ovario que es muy raro a nivel cervical que es más raro todavía y a nivel abdominal según la evolución vamos a hablar de un embarazo ectópico no roto y un embarazo ectópico roto en la clínica del embarazo ectópico no roto nos va a presentar un dolor opresivo en hipogastrio localizado ya sea en puede ser también en posibilidad que izquierda o derecha va a presentar un sangrado en escasa cantidad de un color en borra de café el útero va a ser menor para la edad gestacional va a haber una masa anexial vamos a encontrar una masa anexial la paciente nos va a indicar que tiene oligomenorrea y sensibilidad mamaria y el embarazo ectópico roto o complicado la clínica va a ser un dolor y sangrado y hasta se puede encontrar un abdomen en tabla con mucha resistencia va a haber un dolor difuso en todo el abdomen y nos va a dar la impresión de que es un abdomen agudo a esto se va a presentar el signo de bloomberg positivo va a haber sangrado interno y esto quiere decir que hay un hemoperitoneo o ruptura de ya sea del ovario o de las trompas y ahí está sangrando dentro de la cavidad abdominal también va a presentar un sangrado externo de un rojo oscuro en borra de café esto nos quiere decir que hay una necrosis del endometrio el útero va a ser menor para la edad gestacional igualmente va a haber una masa anexial y a la y al examen con el especulo se va a presentar el signo de grito de douglas que es un dolor en el cervix cuando se le está haciendo el el papa nicolau o el examen con el especulo a la paciente va a ser insoportable que ni siquiera se le puede tocar a nivel externo entonces va a ser muy muy doloroso ahora vamos a hablar del diagnóstico tanto del embarazo ectópico roto como el no roto ya en el embarazo ectópico no roto la clínica nos va a decir nos vamos a dar que hay un dolor hay un sangrado en color de borra de café hay masa anexial y la altura uterina es menor para la edad de gestacional para esto se tiene que pedir una ecografía transvaginal y en la ecografía nos va a presentar nos va a indicar que hay un útero inespecífico o sea no se sabe específicamente en qué lugar está el óvulo va a haber una masa anexial y a los laboratorios el beta hsg cuantitativo va a ser mayor a mil unidades cuando es mayor a mil unidades habla de más o menos unas cinco semanas de embarazo cuando es menor a mil unidades solamente tenemos un endometrio engrosado y nos va a decir que está entre las dos a tres semanas donde todavía no existe un saco gestacional en el embarazo ectópico roto la clínica como ya habíamos dicho va a haber mucho dolor va a haber sangrado a la ecografía transvaginal nos va a presentar un útero vacío una masa anexial y líquido libre en el fondo de saco de douglas y la beta hsg cuantitativo va a ser mayor a mil unidades entonces cuál va a ser la conducta y cuáles son los requisitos que necesitamos saber para para dar un tratamiento específico ya sea un tratamiento farmacológico o quirúrgico entonces vamos a tener cinco requisitos para cuando él para saber que el embarazo ectópico es no roto y tiene que ser una edad gestacional menor a cinco semanas va a haber una masa anexial menor a cuatro centímetros una frecuencia cardíaca fetal negativa o sea no va a estar presente el saco gestacional no tiene que estar roto o el óvulo no tiene que estar roto y una beta hsg menor a mil unidades internacionales el tratamiento para el embarazo ectópico no roto va a consistir en el metrotexate dos miligramos por kilo de peso intramuscular por cuatro días el mecanismo de acción del del metrotexate es un antineoplásico que va a inhibir la síntesis de aden así también va a detener el crecimiento de todas las células de rápida división celular y detiene el crecimiento del óvulo antes de que ocurra la ruptura a esto tenemos que agregar el ácido folínico de 0,1 miligramos por kilo de peso ahora cuáles son los requisitos que nosotros necesitamos para determinar la cirugía vamos a ver la edad del paciente vamos a ver si ha tenido anteriormente un o sea ya ha tenido embarazos previos y si hay algún compromiso de la trompa para esto vamos a realizar una o se va a realizar una laparotomía exploratoria que se realiza una salpingotomía para extirpar el saco gestacional sin sacar la trompa esto es cuando el embarazo ectópico no está roto y un tratamiento radical va a ser la salpingectomía cuando el embarazo ectópico está roto y corresponde extirpar la trompa bueno eso sería eso sería todo por del embarazo ectópico si tienen alguna duda no duden en escribir mandar en los comentarios que yo con gusto voy a estar respondiendo a todos los comentarios eso ha sido todo por hoy espero que todos estén bien y vamos a estar subiendo luego lo que corresponde a enfermedad trofoblástica para la siguiente clase se cuidan y ya nos vemos muy pronto hasta la próxima